Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde Foresna, Zurgaia, la Asociación de Propietarios Forestales, lo primero que queremos es agradecer, en mi casa siempre me han dicho que era de buen nacido el ser agradecido, entonces, bueno, agradecer al Gobierno de Navarra, concretamente al Servicio Forestal y Cinegético, que a través del convenio que tiene con Foresna, hace posible que estas actividades se puedan desarrollar en el territorio que cada vez consideramos más importantes y fundamentales. No puede ser de otra manera agradecimiento al Ayuntamiento de Villafranca, que siempre que le hemos pedido que nos acoja, nos ha acogido con mucho cariño y nos hemos sentido como en casa y a la Casa de Cultura de Villafranca. También a las organizaciones que siempre nos apoyan en el territorio, que es Caja Rural y Elbetia, y luego, bueno, pues a todos los ponentes que habéis hecho un esfuerzo por venir, por querer compartir vuestros conocimientos, vuestra sabiduría e intentar transmitirla al territorio. Y bueno, también al equipo de Foresna, que sin él, pues todas estas cosas no serían posibles. El objetivo de esta jornada. Esta jornada no se ha hecho para un público muy exagerado, no se ha dado toda la difusión que podríamos dar, porque queríamos que fuera una jornada donde la gente que más conocimientos tiene sobre el tema de podar, pues venir aquí y se cree un debate y tratemos de ver y consensuar todo aquello que se pueda consensuar. Al final no dejamos de hacer podas en individuos, en seres vivos y tienen sus particularidades, pero vamos a ver si somos capaces de aunar criterios para tener más o menos las cosas claras. En cuanto a cuánto se tiene que podar, qué intensidad, en qué estación, bueno, una serie de cosas que irán saliendo. Y si lo hacemos bien, si somos capaces de hacer esto bien, pues bueno, el objetivo que tenemos, tanto el Gobierno como la Asociación Forestal de Navarra, es crear una infografía donde se recoja un poco ese flujo, ese esquema que sea orientativo en el territorio, entendiendo que luego habrá muchas limitaciones que nos dará el tiempo, nos dará mil cosas, pero bueno, se trata de aunar criterios. Tengo que disculpar a Josep María Tuzel, mi compañero y amigo de Cataluña, que por motivos personales no va a poder venir. Y antes de explicaros cómo va a ir la jornada, bueno, estas jornadas se están grabando, las estamos grabando con el Ayuntamiento de Vía Franca y a los ponentes os digo que son unas jornadas en las que no hay que ser políticamente correcto, sino que hay que ser honesto y decir lo que sabéis y vuestras opiniones, sentidos libres de expresar lo que vosotros creéis. Solamente así podemos llegar a saber qué cosas se pueden mejorar o qué cosas podemos cambiar, ¿vale? Entonces, aquí no se trata ni de quedar bien, sino de poner todo lo que sabemos encima de la mesa y luego ya procesar esa información. Para no extenderme más, la hoja de ruta va a ser en una primera parte, durante 15 minutos, la gente que más o menos hemos elegido para que explique el tema de la poda, pues va a dar una breve ponencia. La idea es que nos hagan preguntas, que se hagan al final, que luego subáis todos aquí y podáis preguntarles, porque así gestionamos mejor el tiempo. Y luego lo que haremos es pararemos la jornada y nos moveremos igual al camping de Villafranca para dejar ahí los coches, tomar un café y luego ir a un par de choperas donde ahí también seguiremos debatiendo lo que hemos visto aquí, pero debajo de una chopera que siempre da más rigor y es más técnico. Y luego, después de ver esas choperas, lo que haremos es, los que estéis apuntados a comer, iremos al camping de Villafranca y haremos una comida donde también, pues esas cosas o esas preguntas que a veces nos cuesta hacer en la sala o tenemos por timidez o por vergüenza, pues que se pueda hacer ahí al ponente que conseguir eso por todo. Pues dicho esto, empezamos con la jornada, que tenemos un día intenso. Entonces, bueno, conmigo la primera ponente es mi compañera Elena Baeza, que viene un poquito del Gobierno de Navarra y es técnico del Gobierno de Navarra y, bueno, nos va a explicar por qué hemos elegido juntarnos hoy aquí a hablar de las podas, por qué es interesante y por qué hemos considerado que esta jornada es interesante, cuando quiera se lea. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer, como siempre, como bien ha dicho Juanmi, tanto a Foresna como al Ayuntamiento de Villafranca, por el entusiasmo que siempre manifiestan con el chopo y cuando se habla de chopo siempre se habla de Villafranca. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acogernos, como siempre, con tanto cariño. A ver, en segundo lugar, mi presentación va a ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque quiero dejar paso, quiero dejar tiempo a que las personas que sabéis que estáis podando chopos, pues podáis expresar, tengáis un poquito más de tiempo, pues para poder hablar con mayor tranquilidad. A ver, desde el Gobierno de Navarra siempre hemos venido apostando en la medida de lo posible por el cultivo del chopo, porque entendemos que genera riqueza en los pueblos, que es un cultivo forestal y que además es compatible con la conservación del medio ambiente. Y, por tanto, siempre estamos ahí intentando que Navarra mantenga esa tradición y esa cultura de gestionar sus choperas. Bueno, en primer lugar, nada, con este mapa simplemente es mostraros que Navarra históricamente ha sido y es una de las regiones del conjunto del Estado con una tradición, una importancia en la producción de madera de chopo. Como veis, bueno, pues como todos ya sabéis, o sea, que os vamos a contar, pues los principales productores de madera de chopo pues en la cuenca del Duero y la cuenca del Ebro. Y dentro de la cuenca del Ebro pues Navarra, La Rioja, Aragón y, bueno, en menor medida, Cataluña. Por eso de ahí el tema de, al organizar estas jornadas, pues invitar a ponentes de las distintas regiones. Bueno, está en esta transparencia simplemente clarificar la importancia que tiene el chopo, pero no tanto por las hectáreas que están ocupadas por el cultivo de chopo, sino por la importancia que tiene principalmente como especie productiva y el valor económico que genera. Valor económico que se traduce en un fomento de la economía local y de puestos de trabajo tanto en la gestión de las choperas como en la posterior industria de transformación. Entonces, pues por comentar tres datos, en Castilla y León la superficie ocupada por el chopo es un 2,4% de la superficie forestal arbolada, el 20% de las cortas de madera de todo Castilla y León y el 40% del valor económico del sector de los aprovechamientos forestales. En el caso de La Rioja representa el 1,5% de la superficie forestal arbolada, el 44% de las cortas y el 70% del valor de la madera cortada. En Navarra tenemos poquita superficie, un 0,4% de la superficie forestal arbolada, un 13%, entre el 10% y el 13% del volumen de cortas y el 30% del valor de las cortas de esta madera. Con estos datos que son muy sencillos de recordar es volver a incidir en la importancia y el valor económico que tienen estos cultivos que aunque parezca que ocupa muy poca superficie no podemos dejarlos de lado porque tienen una importancia muy elevada. Bueno, creo que esta frase se la he copiado a Juanmi de nunca una especie dio tanto por tan poco porque realmente es así. O sea, que en Navarra todo el mundo piensa que el mayor potencial maderero que tiene Navarra pues es el haya. Y bueno, es cierto, o sea, que anualmente ese es el histórico de las cortas de madera desde el año 2012 hasta ahora y siempre hay pues como cuatro o cinco especies que son las punteras y por las que se conoce a Navarra. Obviamente por el alledo porque un tercio de la superficie forestal de Navarra es haya, las plantaciones de pino radiata o otras coníferas exóticas de la comarca cantábrica, el pino laricio de la zona media y el pino silvestre del Pirineo. Pero aquí nos falta una región, una región muy importante en Navarra que es la ribera y la ribera aunque todos pensamos en el mundo agrícola forestalmente hablando tiene mucha importancia y los metros cúbicos que se cortan al año de chopo suponen aproximadamente unos 30.000 hay años de 15.000 20, 25.000 pero una media de 30.000 que supone nada más y nada menos que entre 500.000 y 900.000 euros para los propietarios forestales. Esto lo hace la primera especie en rentabilidad económica en Navarra. y también os a deciros como ya sabéis que el mercado de la madera de chopo es un mercado muy fluctuante muy fluctuante porque hay unos desequilibrios entre la oferta y la demanda o sea nosotros estábamos acostumbrados previamente a la pandemia por decirlo de alguna manera las choperas buenas las choperas buenas sois vosotros Marcilla, Baltierra, Villafranca, Cáseda pues que las choperas buenas se pagaban la madera a 60 euros al metro cúbico después las choperas un poco más flojas pues unos 40 y ya bueno pues otros otras residuales y esto era la constante y bueno se mantenía así a una tónica general pero resulta que en los últimos años esos precios de madera buena que estábamos hablando de 60 euros al metro cúbico pasan en 2021 a ser casi de 80 alguna subasta de 100 en 2022 de 110 de 200 y entonces esto es una muestra claramente de que el mercado está desequilibrado existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda hay más demanda que oferta entonces eso implica que sí que los propietarios que los propietarios pueden obtener una mayor rentabilidad por decirlo de alguna manera juegan en bolsa con unas oportunidades de obtener una rentabilidad económica muy elevada pero a consta de jugar en un mercado que a largo plazo hay que regularizarlo porque ahora mismo está desequilibrado hay más hay más demanda que oferta y bueno esto es esto he querido poner aquí un titular que generalmente el sector forestal no sale en la prensa y cuando sale en la prensa pues siempre es para hablar de los incendios de la superficie que se ha quemado en Navarra de que hay tal plaga en el BOG y que se está se está destruyendo las masas forestales en Navarra y bueno noticias de este tipo y sin embargo eso es una noticia del diario Navarra creo del año pasado del 25 de febrero y dice literalmente así el ayuntamiento de Villafranca ha ingresado más de 500.000 euros con la venta de la madera de chopo que bueno cuenta el tema de la puja como bueno pues como quien ganó esa oferta y bueno pues un poco la repercusión o sea llevar a la prensa al día a día al ciudadano pues el sector forestal y no sé visibilizarlo que decir que está ahí y que es una y que es una opción rentable entonces quizá con este tipo de noticias pueden animar al propietario forestal bien sea público como privado a apostar por el cultivo de chopo porque es un cultivo rentable que haciendo las cosas bien con formación e información se pueden alcanzar rentabilidades muy interesantes pero porque hasta el momento esto no ha sido así o sea este es el gráfico de la evolución de las ayudas a trabajos forestales a las plantaciones de choperas como veis bueno pues hubo una época pues de mayor a primeros los primeros los primeros 10 años desde el año 2000 que parecía que bueno que el mercado estaba como más activo y el propietario más animado a plantar chopo pero desde el año 2008 se mantiene constante y al año se plantan unos 50 hectáreas de chopera entonces esto nos permite desde 2008 hasta ahora pues ya han pasado casi ya ha pasado un turno de una chopera entonces significa que nos mantenemos constante o sea vamos renovando y nos mantenemos con la misma nos mantendremos de cara a la empresa a la industria con la misma oferta que veníamos que veníamos ofertando desde el año 2008 pero no estamos creciendo bueno este dato de aquí falta bueno pues falta completarlo con con el de 2022 esto parece una subida pero bueno estos son pues un poco picos pero la tendencia es una media de 50 hectáreas hectáreas al año pues muchas o pocas pues igual no todas las que nos gustaría pero al menos permiten mantener una estabilidad para la industria y que Navarra siga contribuyendo con su granito de arena al sector de la populicultura y bueno ya finalmente como yo os he dicho yo quería quería ser breve repetir que el cultivo del chopo es un cultivo rentable pero que tiene muchas variables que influyen en su rentabilidad las primeras están relacionadas con la selección de donde plantamos esos chopos la selección del terreno por el suelo la selección del terreno por la disponibilidad de agua que clon se adapta más a ese terreno el tipo y marco de plantación los daños que podemos tener las podas y los gradeos es decir los tratamientos que se hacen y cómo vendemos luego esos productos entonces como bien ha dicho Juanme al principio de los tres primeros aspectos pues desde la asociación de propietarios desde Foresna pues sí que se ha venido trabajando y divulgando a través de su revista a través de publicaciones infografías y demás qué características tiene que tener un suelo en cuestión de tipo de textura de estructura de pH de profundidad de la capa freática cuáles son los clones más adecuados a cada uno de estos terrenos sus ventajas sus inconvenientes sus plagas la forma de tratarlo y después tenemos que realizar un trabajo para divulgar para trabajar con vosotros sobre el tema de los tratamientos o sea una vez que ya hemos puesto la chopera en un territorio hemos elegido correctamente el territorio hemos elegido correctamente el clon tenemos en cuenta todos los tipos de protecciones frente a los daños que puede tener pues cómo la tratamos cómo gradeamos y sobre todo cómo podamos cómo podamos por qué porque el principal valor que da esa rentabilidad al cultivo de chopo depende de la cantidad de madera de desenrollo que podamos ofrecer y la cantidad de madera de desenrollo está principalmente ligada a la presencia de nudos lo cual está principalmente ligado con el tipo de poda entonces es muy importante saber cómo podamos para predecir la rentabilidad de nuestra chopera y nada bueno esto sin más son pues toda la información que hay disponible aquí en Navarra ofrecida a los propietarios bueno de las características que tiene que tener el terreno que hay que saber antes de plantar los parámetros del tipo de suelo los parámetros tanto visuales de textura estructura como de laboratorio los tipos de clones más adecuados a cada uno de los lugares o sea todo esto lo tenemos y lo tenemos disponible para vosotros para vuestro conocimiento y a través de guarderío forestal de los técnicos del gobierno de Navarra de los técnicos de vuestros gabinetes asesores de los técnicos de foresna de todos los que estamos en contacto con vosotros os podemos asesorar en este sentido y ahora lo que queremos es hacer una apuesta en común para trabajar para en ahora que o sea en que la industria nos cuente los propietarios nos contéis las empresas nos contéis como podáis y que es o sea que es lo que demanda la industria para llegar a un acuerdo a un consenso para seguir avanzando y que las choperas de Navarra sigan manteniendo esa rentabilidad y esa importancia para el propietario forestal y con esto nada pues agradeceros de nuevamente vuestra asistencia y dejar paso al próximo ponente que entrará en más profundidad con el tema muchas gracias la siguiente persona el siguiente ponente es Diego Berroeta que es un guarda forestal que pertenece a la administración del gobierno de Navarra y nos va a explicar un poco desde su punto de vista pues bueno la problemática que se encuentra frecuentemente en las podas de chopos en Navarra cuando quieras Diego a ver buenos días mi nombre es Diego Berroeta como ha dicho Juan Miguel soy guarda de medio ambiente en la demarcación de Estella vale entonces bueno yo he venido aquí un poco ahí veis el título de mi presentación 20 años de observación para enseñaros un poco lo que estoy viendo yo en Navarra acerca de de las podas de choperas nuestra labor aparte de hacer informes para las autorizaciones para cortar para plantar y las certificaciones que es lo que más igual os suena a los propietarios y también las ubicaciones entidades locales que hacemos pues durante estos 20 años lo que he observado es que el tema de la poda es muy importante para obtener un producto de calidad entonces he observado que en 20 años se ha cambiado la forma de podar dos o tres veces entonces me encuentro cosas muy variopintas y creo que era ya momento de sentarnos y decir que queremos cómo se puede mejorar e ir todos por el mismo camino entonces la zona de actuación es principalmente la que veis ahí en el recuadro la zona sur oriental de Navarra entonces abarcamos tanto el eje del Ebro desde Viana hasta Zagra y el Egal completo vale y también un poco el Arga entonces objetivos de esta charla por mi parte a ver si me da tiempo y no me enrollo mucho es enseñar cómo está podando la gente actualmente de las choperas tanto particulares como entidades locales y empresas que se dedican a podar que no sé si hay alguna por aquí sacar unas conclusiones de gestión de ver qué es lo mejor para que de cara a futuro poder mejorar la forma en que se gestionan las choperas la gestión de choperas es más que la poda está el marco de plantación están los riegos los gradeos los tratamientos esto solo es una parte entonces ¿cuál es el objetivo? pues obtener productos de calidad que le valga a la industria que el propietario y entidades locales consigan unos beneficios y que se haga de la mejor manera posible voy a diferenciar dos tipos de propietarios o gestores que los voy a separar en pequeños particulares y grandes particulares o entidades locales un poco por superficie y por tipo de gestión entonces características de los pequeños particulares que suelen tener una media hectárea una hectárea dos hectáreas alguno o tres pues generalmente son pequeñas parcelas que han oído que el chopo vale dinero pues ellos mismos se lo plantan con asesoramiento de gabinetes generalmente ellos se hacen los trabajos y lo que buscan es el mayor rendimiento posible es decir intentan meter el máximo de pies posibles en su parcela para sacar la mayor cantidad de dinero generalmente tienen pocos conocimientos técnicos y medios pues los justos generalmente tienen pocos medios y hacen lo que pueden con lo que tienen son un poco reacciones a a contratar muchas veces y dedican no mucho tiempo a la gestión y seguimiento de sus choperas vale y luego ya están los grandes propietarios vamos a decir más de dos hectáreas para decir más de 800.000 chopos que ya estos hacen unas grandes inversiones generalmente suelen contratar los trabajos salvo algunas entidades y algún particular que tiene maquinaria propia y tiene disponibilidad de personal para realizarlos también buscan un volumen y un beneficio económico pero siempre están un poco limitados por el tema de la necesidad de dinero para los gastos corrientes tanto el empresario como las entidades locales a veces tienen que cortar cuando igual no es el mejor momento pero por la necesidad económica comentado suelen tener medios propios y generalmente hay un gestor o una asociación o un técnico que les lleva un poco la gestión y el asesoramiento ¿vale? entonces llegados aquí la pregunta del millón es la siguiente ¿qué queremos? ¿tenemos que producir chopos? entonces tenemos que saber ¿qué queremos producir? ¿qué producto buscamos? aquí tenemos dos árboles tipo uno euroamericano otro interamericano a la derecha con diferentes alturas de poda supongo que cualquiera de vosotros os los llevaría los dos a casa buenos diámetros entonces necesitamos saber qué quiere la industria qué productos necesitan para fabricarlos ¿queréis árboles más altos? más altos ¿más bajos de poda? más bajos ¿con más ramas? con más ramas ¿con menos ramas? con menos ramas pero si no lo sabemos y después de 20 años yo sigo sin saberlo sé más o menos qué es lo que se busca pero faltan determinados detalles y ahí especifico un poco para que veáis cómo evoluciona un árbol a lo largo de su altura en función de los metros de alto cada metro que subimos bajamos casi un centímetro de media entonces ahí nos podemos hacer una idea del producto que podemos sacar de cada tramo de árbol ¿vale? esto supongo que todos los que estéis aquí habréis medido árboles y sabréis un poco lo que sale de cada árbol luego hay que tener en cuenta cómo son las masas quiero decir fijaros esa masa que veis ahí hay una parte hay ocho metros o nueve no me acuerdo cuánto era de altura podada pero luego fijaros en el tramo que es casi igual al podado que tenemos de ramas secas hay que jugar también con los marcos de plantación contra más estrecho es el marco más ramas ramas más secas contra más anchos ramas más verdes y luego los bordes del interior de la masa ya veis que varía si vamos hacia los bordes hay más rama viva y si vamos hacia el centro hay menos eso es importante a la hora de tomar decisiones en cuanto a la poda ¿vale? entonces ¿qué he observado en Navarra? pues ahora mismo estoy viendo dos métodos diferentes hasta los años 2000 la gente podaba con lo que tenía subía la altura de poda de abajo para arriba hasta donde llegaba y ahí se quedaba y luego salían un montón de chupones y volvían a hacer lo mismo a partir del año 2000 se empezó a gestionar de una manera diferente es decir se hacía una poda más progresiva una poda de formación marcando guía eliminando ramas gruesas ramas enderezadas y subiendo poco a poco la altura del funste ¿vale? que eso son todas las choperas que se han ido cortando estos últimos años ¿vale? ¿hasta donde se subía en la poda? pues ahí nos lo decía la máquina que había las primeras plataformas elevadoras llegaban a cerca de 8 metros más el podador con la mano estirada son 10 metros entonces muchas choperas se podaron entre 9-10 metros pero sin un criterio técnico más allá de de a donde podíamos alcanzar ¿vale? y y a partir de hace 5-6 años he vuelto a ver otro cambio de tendencia entonces ahora mismo yo observo por un lado la mayor parte de las choperas que estoy viendo gestionadas en la zona donde indicaba antes aquí en la ribera no sé cómo se está llevando se está tendiendo a subir mucho más arriba con las podas tanto la poda de formación como la de limpieza de fuste y luego existe otro tipo de poda donde son más conservadores en cuanto a la altura de poda y se están quedando entre 7-8 metros de poda ¿vale? hablo de fuste limpio de ramas si vemos un poco las actuaciones cómo van en los dos tipos de podas si contamos más o menos ya veis que hay unas 6 podas en un método y otras 6 podas en el otro con lo cual mismo número de actuaciones más o menos mismo coste ¿eh? ¿cuál es la diferencia? pues que yo lo que estoy disorbando es que los primeros años se está haciendo poco el primer año prácticamente no se toca la sopera salvo en algunos casos en concreto y prácticamente se está entrando después del segundo año ¿vale? bueno yo año le llamo el primer año es el año de plantación más lo que desarrolla la planta hasta que acaba y tira la hoja ¿vale? el segundo año es cuando empieza el segundo periodo jotativo entonces ahí pongo un poco las diferentes cómo se estructuran las diferentes podas las podas de formación y poda de limpia de fuste en los dos métodos ¿vale? esto lo voy a explicar ahora con las fotos que son más más llamativas entonces lo llamo errores de poda bajo mi punto de vista pero bueno no estoy aquí para sacar los errores sino para ver cómo se gestiona ¿vale? y buscar soluciones entonces propietarios particulares ¿qué problemas veo? pues generalmente se preocupan poco por sus masas los pequeños propietarios particulares actúan ya cuando ha pasado bastante tiempo con poco criterio técnico y a veces es difícil que te hagan caso en cómo podar ¿vale? entonces veis en la foto esto es un chopo de un primer año y en la foto siguiente veis cómo está el chopo después del segundo año ¿eh? no se ha hecho ninguna poda tiene ramas gruesas tiene un montón de ramas por todo el fuste entonces llegamos al final del segundo año y ya ya urge podar ¿no? o podamos o si nos desmadra el chopo pequeños particulares pues ¿qué es lo que hacen? y este es un caso un poco extremo pero bastante habitual que hace muchos años que no había visto ¿eh? es decir actúan en la masa y llevan el método de hace 20 años empiezan de abajo para arriba papapapapa y quitan toda la rama y dejan prácticamente el crecimiento del año consecuencia aquí se podó en invierno estoy hablando del año pasado ¿eh? que es reciente ¿qué hace el árbol? pues si me quitas las ramas yo te las vuelvo a echar ¿eh? el tercer año veis el árbol como está de arriba abajo con muchos chupones y mucha rama esto es un caso extremo pero cada vez más habitual ¿eh? después del tercer año de esa primera poda el tercer año el árbol evoluciona saca sus chupones crece y llegamos al siguiente invierno ¿vale? veis como está el árbol tenemos ya unas ramas gruesas aquí arriba que tendrán 4, 5, 6 centímetros ¿eh? porque llevan ya dos años que son las que más luz reciben y después del tercer año llega al cuarto hacemos la segunda poda ¿eh? se ha podado el segundo año y la siguiente poda se hace en el cuarto año un año sí un año no más o menos esta poda es reciente del mes de abril ya hace 15 días ¿eh? entonces se eliminan todos los chupones se eliminan todas las ramas gruesas y se marca la guía arriba ¿vale? y esto es un poco el método más habitual que he estado viviendo últimamente en estos casos los primeros años el particular se hace las podas pero luego llega un momento que por altura no puede y contrata una empresa como en este caso es decir los dos tres primeros años el particular se puede defender con una pértiga un serrucho o con lo que tenga pero luego ya tiene que contratar a alguien la pregunta pues tenemos que seguir por esta línea o podemos hacer la línea que es la opción B de la planta de la derecha es decir elimino chupones porque tengo que eliminar porque el diámetro ya empieza a engrosar dejo todas las ramas finas de la zona central y quito algunas gruesas y dependiendo de la altura de poda pues valoro si necesito marcar la guía o no en función de la altura que tenga el árbol aquí creo que tenía siete metros y pico esto sería una opción ¿vale? es el mismo árbol todo el rato después de esta opción B vino la poda ¿vale? esto es un caso de un particular un segundo caso una chopera de muy buen terreno el anterior también era bueno con unos crecimientos muy buenos el primer año se hace una poda muy suave se ha quitado alguna rámica de abajo y se marca la guía un poquito más ahí os pongo un poco diámetros de 10, 12 altura más de siete metros el segundo año no se toca la chopera el árbol va desarrollándose surgen muchas ramas ramas gruesas y llegamos al final del segundo año que es como se ha tocado poco el primer año tenemos una cantidad de ramas brutales el árbol ya nos ha ganado llega la siguiente poda y similar a la anterior esto es de este año en invierno ¿qué se hace? se marca la guía tronzando las ramas y elimino todas las ramas de abajo ya veis que diámetros de ramas tenemos aquí cuatro, cinco y gran cantidad de ramas gruesas la poda se ha hecho en invierno tengo fotos de cómo ha evolucionado este chopo me imagino que tendrá unos chupones bastante majos ¿vale? pues este es un poco dos casos extremos pero que cada vez se dan más en los particulares voy a hacer un tercer ejemplo más ¿sí? cinco minutos ¿me quedan cinco? vale pues bueno siguiendo lo mismo que he dicho de un año sí un año no tenemos aquí primer año se suele hacer poco como muchos se limpia un poco por abajo el segundo año tenemos el árbol lleno de ramas se hace la primera poda en el tercer año sigue evolucionando el cuarto año hacemos la segunda subimos una poda muy fuerte eliminamos ramas gruesas ¿qué hace el árbol ese mismo año? baja las ramas y estoy en la misma altura que hace dos años vuelve a evolucionar el árbol se vuelve a podar el quinto año y al final del quinto año vuelven a bajar las ramas y el sexto año vuelve a podar y ya veis que le están saliendo chupones la mayor parte de las de las podas se están haciendo últimamente en primavera tanto las de limpieza de fuste como las de poda de formación ¿veis que son árboles con un diámetro en torno a 15-20 centímetros? entonces cuando subimos tan arriba a hacer las podas estamos generando muchos chupones y entonces en la parte baja de los árboles se nos están concentrando las heridas y todos partimos de que esa parte baja de los árboles es la de más calidad entonces aquí os pongo un poco los defectos luego el que quiera la presentación que se la pase y se la estudie un poquito ¿vale? entonces aquí os pongo un poco el resumen de los problemas que veo en los propietarios particulares que son que los primeros años se hace poco la solución actuar todos los años cuando se toca se hace una intensidad muy fuerte generalmente se actúa en invierno y en primavera pocas veces en verano en verano al tener mayor superficie foliar nos tapa mejor las heridas y se crean menos chupones eso lo he absorbado con los años al sacar muchos chupones se desequilibra el árbol reduce el crecimiento y se nos concentra las alturas de poda abajo ¿vale? entonces ¿qué hace falta en este tipo de propietarios? pues asesoramiento y formación y que sepan cómo tienen que hacer las podas ¿vale? lo mismo en los comunales esto es la diferencia es que contratan las obras aquí tenemos un árbol de dos años y cómo queda después de podar pues hace 15 días ¿vale? ya veis que la superficie que se ha quitado es bastante grande si hacemos la intermedia que hemos hecho antes lo ideal sería dejar un árbol con alguna rama más ramas finas subir un poco la poda y marcar la guía ¿vale? ¿veis la diferencia entre el del medio y el final? pues después de hacer la poda el 5 de marzo en este árbol a los 15 días ya tenía chupones saliendo de las ramas de 2-3 centímetros de diámetro con lo cual en este otro saldrán bastante más ¿eh? ahí ves lo que suele ser una poda de formación marcar guía eliminar ramas verticales y eliminar las ramas gruesas de abajo y quedaría esta imagen de aquí y cuando se ha podado la chopera entiendo que las empresas van a tanto el árbol y tengo que sacar el máximo de árboles posibles por hora pues el que va podando pues tampoco se para pensar mucho y va con su criterio y repoda lo que vamos a decir este era un árbol prueba que se había probado para que veáis un poco la evolución ¿vale? y ya para terminar en el caso de las limpiezas de fuste como se van acumulando chupones ¿qué es lo que nos está pasando? pues que cada vez que entramos a podar el árbol le subimos una gran cantidad de metros hacia arriba pero no solo subir que aquí tenemos unos 6 metros podados después de eliminar los chupones de abajo además se sigue quitando ramas gruesas y marcando la guía hasta 11 metros ¿eh? eso genera que dejamos el árbol con muy poca superficie foliar y nos genera una gran cantidad de efectos de poda en la parte que va baja ahí os pongo un poco las lo que se ha hecho y las conclusiones también en entidades locales y grandes particulares es pues más o menos lo mismo que antes hay que intentar podar todos los años intentar podar más suave ver cuánto es mejor podar siempre invierno, primavera o verano aquí podemos tener un problema que es que tal vez haya pocas empresas de poda o pocos profesionales que se dediquen a la poda igual tienen que podar cuando tienen que podar cuando hay muchos árboles a podar en Navarra eso habría que darle una pensada ¿eh? y se generan chupones y lo mismo que hemos visto antes ¿vale? luego otro tema también que he visto que se hace muy poquito es si no tenemos chupones y nos hemos pasado de podar los suyos en verano repasarlos quitarlos para que esas heridas se vayan cerrando prácticamente no lo hace nadie ¿eh? y al año siguiente cuando se poda ya se eliminan los chupones pero en algunos casos tienen un diámetro muy grande y luego los bordes de las plantaciones se podan igual que si estarían al centro con lo cual lo único que hacemos es que entre muchas más luz y nos produzca bastantes más chupones en los primeros 10 12 metros de la chopera ¿eh? habría que darle una pensada a cómo gestionar los bordes y la última es esta de aquí para que veáis un poco dos masas diferentes de la misma edad de ocho años la izquierda a un marco cuatro y medio cuatro y medio que últimamente estamos estrechando otra vez los marcos en el año 2000 empezamos a subir a seis por seis y a partir del 2010-15 empezamos a estrechar a cinco por cinco cuatro y medio por cuatro y medio y alguno a tres por tres y a la derecha bueno tenemos seis metros de poda aproximadamente seis, siete estamos en el octavo año y para llegar a los once años a los once metros que hemos marcado la guía nos harán falta otros dos años ¿vale? y un diámetro medio de 22 en la foto de la derecha otra técnica muy diferente no digo que sea mejor o peor es otro método subimos a siete ocho metros podamos en seis años gastamos parecido bueno algún año menos de poda conseguimos un diámetro medio de 26 hay árboles de 22 y árboles de 30 ¿vale? y aquí ya una vez que tenemos el tronco pues esto está generando madera de calidad chupone se emite muy poco porque le dejamos superficie foliar pero para poder conseguir este producto necesitamos espaciamiento en la masa entonces estos son los dos métodos que existen actualmente los que yo he visto y eso es un poco lo que yo he visto en las choperas en la zona donde trabajo ¿cuál es mejor? ¿cuál es peor? pues cuando sepamos qué producto buscamos pues podremos elegir y bueno en 10-15 minutos es imposible explicar todo lo que he visto en 20 años no sé si os ha quedado dudas un poco con lo que he explicado os habéis hecho un poco la idea si no luego vamos a dar paso al siguiente momento para esto para escucharlo él viene de la empresa de bosques y ríos y nos va a contar un poco cuál es su realidad y cómo cómo lo viven ellos bueno Pedro todo tuyo bueno los puntos claves en la gestión de la chopera pues lo primero ya sabemos todos sería la selección del terreno elegir un terreno que sea apto para el chopo granulometría en estructura todos sabemos que los mejores son los suelos aluviales la elección del clon un clon que se adapte al clima al suelo nosotros estamos haciendo bastante trabajo de investigación en clones hacemos diseños estadísticos con diferentes clones que proceden que proceden de los centros que proceden de los centros de investigación europeos y actualmente lo que estamos plantando mayormente son los clones de italianos el AF13 el AF8 el Ojo por un clon belga y el Raspalge hemos dejado de plantar básicamente el MC que es lo que más se planta por aquí en Navarra y el I214 por el tema del pulgón y en los ensayos estadísticos que hacemos vamos controlando la adaptación al suelo y al clima de las diferentes zonas y anualmente hacemos mediciones de crecimiento para comprobar que crezcan los chocos en la compra de la planta hay que comprar planta de calidad y un buen manejo a la hora de la plantación no sirve nada que la planta sea buena si luego a la hora de plantar se queda la planta por ahí tirada se hiela o no está en el agua y al final es un desastre la plantación principalmente nosotros lo que plantamos son plantaciones a raíz profunda alguna parcela también si no hay posibilidad de acceder a raíz profunda hacemos parcelas a riego este año hemos plantado bastante aquí en la ribera de Navarra muchas de las parcelas que antes eran a riego ahora nosotros las estamos plantando a raíz profunda por aquí posibilidad de capa freática y no solo de los riegos que al final pues dan bastante problemas y a la hora de preparar el terreno pues es en la raíz profunda hay que ser mucho menos minucioso que en el riego el riego al final hay que dejar el terreno mucho mejor para poder regar que es lo que es la raíz profunda que básicamente después con un gradeo igualando es suficiente el control fitosanitario también los gradeos todos sabemos que es muy importante gradear los primeros años más que nada por la competencia que le puede hacer la hierba y luego al final pues por miedo a incendios y el control fitosanitario es muy importante pero yo creo que es más importante elegir clones resistentes a las enfermedades y a las plagas nos centramos en las podas la poda es la única intervención que hacemos directamente sobre el chopo una vez plantado y es clave para obtener madera de calidad hay que saber exactamente qué queremos conseguir y qué tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo en nuestro caso lo que queremos es un chopo recto de 20 metros maderables recto bueno, lo he dicho es recto sin nudos que no tenga bifurcaciones y los seis primeros metros que estén libres de rama y con los nudos cerrados a partir del séptimo año a ser posible las herramientas de poda pues todos sabemos lo que tenemos pueden ser herramientas de mano tijeras manuales de dos manos serruchos tijeras de compértiga motosierras de poda que con esas herramientas podría hacerlo un particular el mismo los trabajos o para allá podas en altura tenemos las cestas elevadoras que esto sí que es pues hay que contratar empresas de poda especializadas en la materia el esquema de podas que nosotros seguimos uno puede hacer el que quiera nosotros no contamos lo que hacemos nosotros también hay que decir que es flexible porque dependiendo un poco del crecimiento del árbol pues las actuaciones pueden variar un poco en un año o en otro nosotros lo que hacemos es el ordeño en el año cero en la primavera cuando todavía están los brotes tiernos el primer año al final el primer año le llamamos el año de plantación al final ya haríamos una guía el segundo año volveríamos a hacer otra guía y ya empezamos a hacer un poco de refaldeo para ir subiendo progresivamente el tercer año volvemos a actuar otra vez con una guía entre saca o formación digamos quitando las ramas gruesas y refaldeo el cuarto año no haríamos la guía solo hacemos un refaldeo intentando conseguir tres o cuatro metros limpios de rama siempre el refaldeo hay que hacerlo progresivo para para que no salgan chupones hay que evitar los chupones a toda costa porque toda la madera que tenías ya limpia pues al final se fastidia otra vez con un nuevo nudo de chupón el quinto año volveríamos con la máquina a hacer la guía otra entre saca quitando nudos ramas gruesas entre medio y el refaldeo intentando conseguir que el sexto o séptimo año ya tendríamos seis metros limpios con el último refaldeo y en el año siete u ocho los chupones que hayan podido echar porque por mucho que lo intente siempre sale algún chupón los quitaríamos para evitar esos nudos que han salido al final como curiosidad nosotros estamos trabajando últimamente bastante con los italianos respecto a clones y planta y así pues nos proponen aquí dos tipos de poda que hacen ellos que es muy diferente también a lo que tenemos aquí aquellos terrenos son muy productivos sí que la ribera de Navarra también tiene terrenos muy buenos pero bueno pues como curiosidad ponemos esto que lo que hacen ellos es el primer año hacen una guía y un poquillo de refaldeo segundo año ya no tocan las guías o sea en este caso solo hacen las guías el primer año y después van quitando entre sacas anuales y refaldeos en año dos en año tres en año cuatro en año cinco se os dais cuenta lo que intentan conseguir es seis metros limpios de rama en el año cinco en este caso estaríamos partiendo desde un desde un plantón de seis metros ya con lo cual solo ha hecho la guía el primer año y en este segundo caso lo que haría es la guía el primer y el segundo año porque está partiendo desde un plantón mucho más pequeño de dos metros y medio lo han metido más a profundidad o el plantón era más pequeño y después hacen lo mismo el año tres el año cuatro y el año cinco no tocan la guía y lo que buscan es la máxima rectitud del fuste solo en los primeros metros que son los más valiosos curiosidad nosotros no hacemos esto pero bueno nos centramos en lo que hacemos nosotros que sería el ordeño aquí hemos puesto a 1,90 pero bueno porque el plantón es muy grande al final lo que hacemos es un tercio de la altura del árbol lo ordeñamos en primavera cuando los brotes son tiernos es una poda que cuesta muy poco y en realidad no sabemos exactamente el beneficio que puede hacer si lo hacemos por evitar ramas que estén a ras de suelo actualmente estamos haciendo una pequeña comprobación de diferentes tipos de ordeño un ordeño muy agresivo quitando más de la mitad de la rama un ordeño de un tercio un ordeño de un palmo y otro testigo sin ordeñar para ver un poco la evolución del árbol y cómo afecta luego al rendimiento de la poda todavía no tenemos resultados después tenemos el guiado que el guiado la función principal es concentrar el crecimiento en el fuste un fuste recto y que no tenga las competencias podríamos tener varias opciones o varios casos en los que la guía principal esté bien guiada sí que el guiado hay que decir que depende mucho del clon el i214 es totalmente necesario guiarlo en otros clones que tienen más dominancia apical pues bueno vamos a ver a lo mejor no es necesario hacer el guiado anualmente o sí lo iremos comprobando con los nuevos clones que estamos usando el guiado se hace porque no está la guía bien definida o puede que esté bien definida pero a lo mejor el año siguiente alguna de las competencias la puede dominar entonces sería bueno quitar las competencias o porque hay alguna competencia que está dominando la guía principal y la eliminamos para que sea un tronco recto o que se ha roto la guía principal y al final hay que concentrar el crecimiento y hacer que la guía principal se convierta en una de las laterales ¿cómo hacemos los cortes? es muy importante todos los los cortes que hagamos en la rama viva se va a ver reflejado luego en la chapa si si quitamos en exceso la rama lo cortamos la rama en exceso te hará una herida mucho mayor que costará cerrarse si dejamos un muñón luego aparecen los los nudos secos el ángulo de la rama también influye mucho en cómo va a cerrar la herida bueno me imagino que todos sabemos el corte que hay que hacer ¿no? el correcto el correcto es respetar el rodete de inserción respetando el rodete de inserción la herida se cierra mucho antes y al final el resultado es una herida un tronco recto sin cicatrices de poda y con madera limpia por encima del nudo pues lo antes posible que es la madera de calidad una poda incorrecta puede ser cortando demasiado sin respetar el rodete de inserción que al final te hace una herida grande y da cicatrices y pudriciones muñones que te dan luego los nudos negros desgarros a la hora de podar ramas gruesas que no se cortan por debajo y las heridas son mucho mayores o podas excesivas que lo que te dan es al final el resultado rebrotes por todos los lados los cortes ya hemos dicho que hay que hacerlos lo antes posible pero de una manera equilibrada para que el árbol no te saque rebrotes y concentrar los nudos en lo más interior posible del centro del tronco vemos ahí uno de los nudos cortados que es como lo que nos ha enseñado Flor que al final lo que te hace es sacar madera limpia por encima del nudo que es lo que da la madera de calidad para la industria los chupones de nada nos sirve que hagamos unas buenas podas si luego salen chupones en los últimos años y no vamos a quitarlos para evitar los chupones pensamos que lo ideal es hacer la poda en verano como ha dicho Flor parece ser que científicamente ya está probado para evitar chupones también las podas en marzo y mayo serían las que más hacen chupones aparte de la de la poda excesiva y lo que sí que hacemos nosotros es después de podar en el año 7 en el año 8 como mucho vamos a quitar los chupones en verano y en ocasiones hasta dos años seguidos para para que se quede el árbol ya limpio conclusiones el ordeño no es costoso es una poda se hace muy rápido y evita tener ramas bajas que haya que quitar en años posteriores con herramientas que se pueden desafilar con la tierra y no sé la poda de la guía es fundamental para conseguir un fuste recto y principal las podas de formación o entre sacas eliminan ramas intermedias gruesas evitando heridas grandes en los cortes y las dejas luego para el final la limpieza del fuste tiene que ser progresiva con altura variable en función del crecimiento del árbol y lo que tiene que quedar claro es que la guía y la formación hay que hacerla a la mayor altura posible actualmente las máquinas de poda nos dan 12 metros yo creo que es necesario subir 12 metros formando vamos a ver con los nuevos clones que es lo que necesitamos y si la dominancia pical nos lo puede evitar pero actualmente nosotros pensamos que hay que subir los 12 metros con la máquina formando y la limpieza de fuste con 6 metros sería suficiente si conseguimos que los 6 metros los 6 primeros metros estén limpios de rama en el año 7 o el año 8 como mucho en turnos de 15 años tendríamos chopos de madera de calidad en los 6 primeros metros que es donde está concentrado el mayor valor del árbol y aquí os pongo una secuencia de 8 fotos de una poda en árboles de 4 años va haciendo las primeras va entresacando un poco de resfaldeo sigue subiendo va en el siguiente verticilo quita otras ramas de las más gruesas entresacando al final llega la guía hace la guía a la máxima altura que le da la máquina estaríamos hablando ahí casi de los 12 metros y se quedaría el árbol pues con las ramas finas y vestido equilibrado y un árbol que no va a echar chupones y nos quedaría subirle los últimos años los 6 metros limpios para conseguir el objetivo que estamos buscando y bueno eso es todo muchas gracias bueno la verdad es que vamos bien de tiempo pero también vamos justos o sea un programa ambicioso ahora con nosotros va a estar Gabriel que representa Gabriel Orrade que representa la empresa Fustec lo tienes más chungo porque si ya se han dicho muchas cosas ahora ya no tengo nada que decir haz lo que puedas Gabriel y como pondrás corazón en ello pues con eso es un tiempo como son buenos días lo primero como bien ha dicho Juanmi poco puedo decir porque todo lo que ha dicho Pedro Romero en lo que es en lo que es cuestión de podas en poco en poco o sea poco más o menos es un poco lo que nosotros también hacemos igual el tema del refaldeo igual cambia algo pero bueno principalmente es es todo muy parecido entonces me voy a centrar un poco más en lo que la industria busca con con el tema de la madera y a ver si así podemos podemos sacar alguna conclusión en primer lugar primero bueno presentar un poco la empresa nuestra ¿no? lo que quienes somos y y al producto que hacemos en el grupo Catemba Fustec bueno está formado por más empresas de las que aquí aparecen pero bueno estas son un poco las principales Fustec tiene una una división industrial que es la que se encarga de hacer la primera transformación de la madera que sería hacer el desenrollo de los de los troncos y luego una sección forestal que es la encargada de lo que es compra de madera la corta y explotación de esa madera comprada y también tenemos producción de madera propia tenemos choperas pues del orden de unas mil hectáreas distribuidas pues por más o menos en las provincias en las que veis luego lo que es Catemba es la empresa encargada de hacer la segunda transformación y por tanto la fabricación del tablero contra chapau y el destino de ese tablero contra chapau que hacemos pues principalmente es un poco lo que os pongo ahí en base para fruta premium que sería todo lo que es la fruta que va a exportación se hace tablero contra chapado pues para temas de marquetería y bricolaje tablero industrial de una dimensión media no tamaño grande como puede hacer Garnica y algo de envase embalaje industrial y también algo que está ahora bastante se está desarrollando bastante que es el envase alimentario se intenta sacar el plástico de de los lineales entonces para el producto que nosotros hacemos necesitamos madera de calidad y aquí quiero hacer un pequeño comentario en el sentido de que los dos últimos años con lo que ha dicho Elena de que parece que falta madera se se ha tendido a que todo vale se ha comprado todo tipo de madera o precios muy altos pero tenemos que tener en la cabeza el objetivo de que tenemos que los propietarios particulares y los ayuntamientos lo mismo hay que intentar producir madera de calidad porque ahora estos dos últimos años ha ocurrido esto pero el no tener madera de calidad madera podada en otra situación de mercado te puede hacer que la chopera se compre o se venda o no se venda y si se vende el precio sea el doble o la mitad por eso creo que hay que tener en la cabeza el objetivo de producir madera de calidad ahí os pongo cuatro fotos por ver un poco los productos en primer lugar lo que sería la chapa seca a partir de la cual se va fabricando todos los productos ahí tenéis el envase para fruta que curiosamente siendo el producto igual de menor valor es el que madera de más calidad exige porque al final el tablero que forma parte esas barquillas de fruta está formado normalmente por tres únicas capas tres únicas chapas y claro si os fijáis pues hacen falta casi un 66% de caras para poder tener esa la segunda la segunda barquilla que veis ahí al final las barquillas de fruta se serigrafían el 90% de ellas y es necesario que la madera no tenga ningún tipo de defecto porque si no hay la pintura de la serigrafía no agarra o de forma el logo por ejemplo del productor de naranja entonces es lo que os digo es el producto de menor valor y el que madera de más calidad demanda sí que es cierto que con el tema del envase de fruta como se desenrolla a medida muy corta pues permite poder aprovechar maderas que igual para un tablero de mayor dimensión pues se saca menos rendimiento nosotros para ese tipo de desenrollo que el chopo sea muy recto pues no nos afecta tanto como puede afectar a un tablero que tenga que tener pues dos metros y medio de largo porque para cuando haces el tronco lo haces cilíndrico pues has podido perder mucha madera en este caso como se está desenrollando a múltiplos mucho menores pues te permite tener un mejor aprovechamiento luego hay la segunda línea tenemos ahí un tablero que es ya de más de mucho más espesor como veis ahí pues hay que ir en función del espesor del tablero pues nos vamos ya a un mayor número de chapas en este caso de tema de caras pues con que la de arriba y la de abajo no tengan nudos luego en el centro pues ya se puede meter madera de una menor calidad y en este caso lo que os comentaba antes para tablero de más dimensión sí que se precisan chopos con mayor rectitud para sacar un mejor rendimiento yo os tengo que decir yo no tengo ni idea de podar así de claro hay que ser claro yo sé lo que quiero y el objetivo que yo tengo cuando encargo las podas y el objetivo principal es obtener la mayor cubicación y con la mayor calidad algo que parece muy obvio entonces yo manejo pues cuatro ideas principales que viene a ser un poco lo que ha comentado Pedro el guiado siempre hasta la altura máxima que lleguemos con la máquina hay clones que tienen mayor dominancia pical pues que igual esto puede ser menos necesario menos exigente pero unidos 14 si lo dejas a 6-7 metros como se ha comentado antes por ahí a 7 metros de marcado de guía unidos 14 a 7 metros te puede sacar dos ramas una horcaja que llamamos muy gruesa que a partir de ahí ya no hay madera o sea porque imaginaos llega a 6 metros con 33 centímetros y eso se parte en dos una de 15 y otra de de 18 por ejemplo y a partir de ahí ya no hay madera ya no se puede aprovechar para desenrollo nada y aparte de que tenemos un riesgo muy elevado de que ese chopo cuando se vaya a tirar cuando se vaya a cortar si tiene una horcaja muy pronunciada según como caiga el tronco al suelo puede rajar la madera porque si cae sobre una de las horcajas provoca el rajado del tronco completo por eso el tema del marcado de guía nosotros lo tenemos como muy interiorizado y hasta que la máquina llegue se hace el marcado luego se hablaba antes de podar cada dos años nosotros siempre poda anual porque al final es la forma de que hacerla progresiva que también se ha comentado hay que intentar que las ramas no cojan un diámetro muy grande para que no genere las heridas otra cosa muy importante que se ha comentado mucho hay que intentar evitar la salida de rebrotes y eso pues se hace intentando hacer podas pues paulatinas y no apurar mucho al chopo con la poda hay que intentar descargar pues lo justo y necesario nosotros hacemos en muchos casos y hacemos pinzamientos de forma que intentar evitar que la rama enrose pero dejando la rama para que tenga superficie foliar el árbol para que pueda desarrollarse con el tema de los pinzamientos hay que diferenciar en la zona en la que se esté haciendo el clon que estés podando no es lo mismo podar en Castilla y León que en el Ebro por ejemplo en Castilla y León los despuntes hay que intentar hacerlos bastante más largos que en el Ebro porque en el Ebro el chopo crece tiene un mayor crecimiento y aunque tú despuntes corto el desarrollo de la propia rama que tú has dejado y del resto de ramas que no has tocado pues permiten a largo tener superficie foliar en Castilla y León que el crecimiento es mucho más lento como despuntes corto hay veces que hasta incluso la rama que has despuntado se llega a secar ya te ha generado ese nudo seco que no queremos en principio yo es que recetas generales no consideramos cada chopo tiene su poda cada clon tiene su poda cada zona tiene su poda entonces un poco tema de sentido común el chopo hay que mimarlo y hay que intentar hacer las cosas paulatinamente el tema de cuánto limpiar que se ha comentado pues antes Pedro ha puesto hasta 6 metros nosotros limpiamos más porque está claro que los 6 primeros metros son donde más caras va a salir pero si un chopo a partir del año por ejemplo en el Ebro a partir del año 6 que ya no por ejemplo puede ser que ya no estés podando si tú lo has dejado limpio y consigues que no salgan rebrotes en los siguientes 6 metros también va a haber caras entonces hay que intentar obtenerlas al final cuando nosotros vamos a comprar madera pues miramos varios aspectos en aspectos de calidad que el fuste esté limpio para poder obtener las preciadas caras que no tenga rama seca esto es muy muy importante porque la rama seca como ha dicho Flor son agujeros en la chapa y el obtener agujeros en la chapa supone que la la chapa en este caso me permitís un segundo si esto es un agujero hay ocasiones en las que lo que hay que hacer es la chapa cortarla para sanearla y unirla mira ahora se ha caído el nudo entonces para y eso se une con unos hilos con unos hilos de cola claro supone que no estás perdiendo esto estás perdiendo toda esta sección de madera la estás perdiendo con lo cual hay que intentar evitar la presencia de esa rama seca luego por supuesto el tema del color pero que eso y el corazón que eso ya va más centrado con el clon más que con el tema de las podas otro aspecto que se mira a la hora de comprar es el rendimiento que se puede obtener de la chopera y el rendimiento en el torno me refiero que pues viene a o sea está referido a la cilindricidad del tronco que eso también se debe al clon en muchos casos y también a la zona pues las zonas de Zaragoza con el cierzo pues muchas veces hacen que el sopo tenga mucha tableadura entonces tiene pérdida en el desenrollo de torno la rectitud lo que os comentaba cuando vas a hacer un tablero de dimensión muy grande el múltiplo de desenrollo claro hasta que tú consigues hacer el tronco cilíndrico que es a partir de donde ya se empieza a generar la chapa pues tienes muchas pérdidas si el tronco no es perfectamente recto y por supuesto claro que sean chopos de volumen cuanto más volumen tenga el chopo pues mejor rendimiento en el torno tendrá y luego otro aspecto que se mira a la hora de comprar los chopos es los riesgos que puede tener esa madera principalmente el tema del rajado que también como os he comentado antes tiene que ver mucho con el clon con la situación el lugar donde está esa 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 chopera por ejemplo un I214 en Zaragoza pues tiene muchos muchos boletos para que para que la madera pueda rajarse y luego lo que os comentaba antes de las horcajas en el I214 que si no se ha podado correctamente y tiene horcajas lo que os digo a 6, 7 metros 8 metros unas ramas muy gordas como eso al tirar caiga de forma que acoya sobre una de las de las ramas es muy probable que el chopo se raje con lo cual ya has perdido el chopo completamente y por último un pequeño esquema de poda que es bastante parecido a lo que ha comentado Pedro pues eso el año 0 el de plantación se hace el ordeño el pase de locuante para eliminación de los brotes bajos principalmente para poder ahorrar en la siguiente poda porque al final si ya los tienes eliminados no tienes luego que pasar y aparte que luego ya hay que cortarlos con tijera año 1 un marcado de guía y una poda de formación ligera año 2 se repite más o menos y se puede ir levantando un pelín pues eso vamos mezclando según el clon y el propio desarrollo del árbol la eliminación de la rama o el pinzado año 3 guiar levantar la poda eliminar las gordas que haya y seguir pinzando en el año 4 claro depende en la zona en la que estamos pues puede ser que tengas que seguir guiando sobre todo estoy pensando ahora aquí en esta zona que hay chopos que con cuatro años de la máquina ya no llega y luego año 5 y año 6 puede ser una limpieza de fuste y el año 6 si es preciso porque en el año anterior no se ha logrado levantar todo lo que se pretende pues seguir haciendo esa limpieza y las alturas pues también nos comentaba nosotros limpiamos más de 6 metros sobre todo aquí en el Ebro ya estamos limpiando fuste pues hasta los 10 metros y sobre todo hay que adaptarse a cada chopo dentro de la misma chopera no se puedan igual todos a cada clon porque la poda es diferente y sobre todo también la zona yo hasta hace unos años solamente me movía en la zona del Ebro al pasar luego también a estar en la zona del Duero que los crecimientos son diferentes a los de aquí pues claro ahora me permite ver un poco esas grandes diferencias que hay a la hora de podar entre las zonas aquí permite el Ebro permite hacer podas un pelín más agresivas que en el Duero porque aquí el crecimiento pues del año te lo permite el chopo digamos con el crecimiento de las ramas que dejas ya genera la superficie foliar necesaria para que no te no te genere rebrotes y por supuesto que aquí no lo he puesto si sale rebrote hay que quitarlo eso y además cuanto antes mejor y poco más os puedo contar bueno pues ya para cerrar la jornada hemos querido invitar a nuestros amigos de Aragón y ellos aceptaron el guante sin conocernos casi de nada y quisieron venir a contarnos un poco lo que hacen ellos la experiencia que están desarrollando ellos en Aragón y por eso contamos con Carlos González que va a ser el que el que va a cerrar ya estas charlas y bueno ya veremos luego si tomamos el café o no porque vamos un poco ajustados de tiempo pero bueno creo que esto es importante e interesante pues cuando tú quieras Carlos bueno pues buenos días a todos en primer lugar agradecer pues a la organización con Juanmi pues a permitirnos participar en estas jornadas que siempre son pues muy interesantes y siempre positivas porque al final compartimos pues bueno unos trabajos que en mayor o menor medida por lo que hemos visto hasta ahora con los diferentes ponentes pues lo hacemos más o menos de forma similar a veces condicionados con una serie de parámetros que no nos permiten pues seguir las mejores pautas para conseguir esas perfectas podas bueno como ha presentado directamente venimos David López como jefe de departamento de servicios forestales de la empresa pública Sarga y yo soy Carlos González soy técnico de la sección de gestión de Monter del servicio provincial de Huesca y venimos un poco a contaros pues la experiencia en una muestra ya algo representativa que llevamos a cabo desde ya empezamos desde 2014 en una serie de montes propios de Aragón en una superficie de unas 440 hectáreas entonces por poneros en una breve introducción por hacer unos antecedentes y de donde venimos intentaré ser rápido en estos cinco primeros puntos porque lo que nos interesa realmente son las podas bueno pues venimos realmente de aquella ley de repoblaciones de Ribera de 1941 donde todos los terrenos considerados como Ribera de los Ríos pertenecían al dominio público y por consiguiente forman parte de los bienes del patrimonio forestal del Estado en este sentido pues se hacen repoblaciones muy bueno pues de unas extensiones muy amplias en casi todas las cuencas de los de los ríos de la comunidad autónoma de Aragón coincide que bueno que todas estas cuencas prácticamente gran parte de la superficie son montes propios del gobierno de Aragón hasta los años 90 sí 90 primeros de los 2000 se gestionan todas mediante recursos propios la cuestión es que a partir de entonces por diferentes cuestiones pues bueno el personal propio empieza a reducirse las empresas externas no hay tantas como para llevar estos trabajos de la manera más adecuada y sobre todo los ingresos que vienen de las diferentes enajenaciones van a la caja única con una falta de reinversión sobre estas riberas con lo cual pues bueno hay una imposibilidad de realización de labores mínimas de mantenimiento no se ejecutan nuevas plantaciones tras la corta y en definitiva una pérdida de producción al no poner en turno las hectáreas enajenadas esto provoca pues un peligro de viabilidad de la gestión de las choperas en este caso particular del río Zinca pero prácticamente de todos los montes propios y conlleva a que tengamos que hacer un estudio un análisis de la situación y generar un plan de viabilidad para las choperas existentes en ese momento la dirección general distingue dos grandes grupos los montes que son propios de la comunidad autónoma de Aragón y aquellos montes cuyo titular pues es un tercero normalmente pues una entidad local un ayuntamiento o incluso montes consorciados con los primeros que ocupan gran parte de la extensión de estas riberas se plantean tres alternativas una el llevarlo hacia bueno dejarlo para la regeneración de un soto natural otra otra superficie que realmente ya no tenía arbolado en pie para vamos a llamarlo de una forma de prisión y mal un alquiler de superficie para la empresa privada para la plantación de estas superficies por la parte de la empresa privada bajo un condicionado y un tercer escenario donde teníamos una superficie todavía con madera en pie de mayor y menor calidad donde nos permitiera pues bueno recuperar poco a poco en un plazo que corresponde al turno de corta del chopo a ordenar pues bueno toda esa extensión que teníamos todavía alguna existencia y que podíamos financiar de esta manera pues bueno entre la dirección general de gestión forestal y junto al servicio provincial de Huesca autorizan a la empresa asarga la explotación de los recursos maderables de los montes de utilidad pública propiedad de la comunidad autónoma de Aragón a través de que pues de un instrumento un instrumento de gestión forestal en este caso un plan básico de gestión forestal que bueno tiene prácticamente lo que sería un proyecto de ordenación que actúa sobre la totalidad del monte sobre las 1743 hectáreas aunque de estas tenemos unas 440 en producción de chopo de esta manera bueno este instrumento nos guía durante estos 15 años a los trabajos que tiene asignados la empresa pública asarga esto junto con las comisiones de seguimiento que realizamos anuales normalmente una o dos con representación por parte de la empresa pública como por parte del gobierno de Aragón se revisan todos los años los trabajos las enajenaciones los aprovechamientos los ingresos gastos que se han generado pues el año anterior con su aprobación y con y con los hitos a poner para el año siguiente bueno sin entrar en detalles el requisito de los objetivos generales del plan básico el requisito principal era la autofinanciación es decir toda la madera que teníamos en pie ya digo no era precisamente de la mejor calidad puesto que en los últimos años había habido pues una falta de inversión sobre las mismas pues bueno con estos ingresos que íbamos a generar teníamos que poner en producción esas 440 hectáreas de manera ordenada de tal manera que al final del año 15 es decir el año 16 tengamos unos ingresos más o menos constantes de estas 440 hectáreas y no solamente esto sino en el siguiente ciclo conseguir unos mayores ingresos que nos permitan adherir superficies que no teníamos madera en pie y ponerlas otra vez dentro del ciclo aparte de esto tenemos otros objetivos que evidentemente son de gran relevancia como la investigación forestal o la certificación forestal los específicos bueno ya he dicho la productividad constante con destino principal a la industria del desenrollo y los específicos que pasan por esta sostenibilidad y una autofinanciación en cuanto a los ya entrando un poco más en materia a los cuidados culturales que ya todos conocemos sobre las choperas al margen de que tengamos un instrumento de gestión forestal donde nos marca de forma teórica lo que tenemos que hacer cada año realizamos planes anuales con las necesidades reales que nos encontramos en el año en el que nos encontramos evidentemente los primeros dos años estos planes anuales prácticamente coincidían con el proyecto de ordenación pero los siguientes pues bueno ya había ciertas diferencias concretamente con el de podas se hace exactamente lo mismo con el plan anual de podas los criterios que recogemos pues primero vemos lo que viene en el proyecto de ordenación en segundo lugar las necesidades anuales que detectamos antes el último ponente decía cada chopo tiene no hay recetas generales y es que es así hay unas pautas pero cada rodal o más que cada rodal cada chopo necesita un tipo de poda siempre ajustándonos pues eso sí a unas pautas que más o menos nos hemos alegrado también con David al ver que bueno pues más o menos los que estamos en relación con este tema pues seguimos unas pautas muy similares algunos con un poquito más mayor de altura limpia otros menos pero bueno más o menos estamos en esa en esa línea sin entrar pues en en errores detectados por ejemplo en la ponencia de Diego que aparecía pues bueno unas podas excesivas en algunos casos que presentaba luego aparte de de estos criterios pues bueno la experiencia que pues que se tiene ¿no? que al final tenemos gente que lleva muchos años y y lo bueno de las choperas dentro del sector forestal es que tenemos la oportunidad de casi ver acción reacción estamos acostumbrados en la ciencia forestal a ver turnos de corta de 80 100 120 años y aquí tenemos la suerte de casi no de casi no de recoger lo que lo que plantamos hace relativamente pocos años condicionantes los condicionantes es un poco lo que hablaba antes por un lado está lo que son las pautas lo que sería pues lo óptimo pero luego hay otros condicionantes que no que no son tan fáciles de de controlar por supuesto por supuesto por la superficie que ya se tiene en producción ya hace que tengas que prever una serie de recursos pero estos recursos normalmente nunca son suficientes y quizás más dentro de la administración o en la empresa pública los medios humanos y materiales esto lo hablamos antes también referente a que hay ciertas podas que lo óptimo sería hacerlas pues quizás en el mes de agosto para estar en ese momento de que nos cierre antes la herida impedimos la entrada de plaga y nos cicatrice antes pero la cuestión es que con los medios humanos que tenemos están en pleno en pleno periodo de riego nosotros regamos no tenemos plantaciones a raíz profunda tenemos alguna de manera testimonial por una cuestión de bueno de pedregosidad y por las condiciones del nivel freático y regamos a manta con lo cual eso nos genera pues bueno una gran carga de trabajo para los recursos humanos que tenemos con lo cual pues claro muchas veces estamos obligados aunque las queremos hacer en otro periodo pero estamos obligados a hacer esas podas en pues desde octubre que es cuando baja un poquito ya el tema de esta carga de trabajo pues hasta marzo o abril y por supuesto el otro condicionante el económico si quieres si ahora para ir seleccionando tipo por tipo eso es si queréis un poco lo que ha apuntado a Carlos no sé si se escucha bien si ha apuntado a Carlos bueno pues nosotros al fin y al cabo lo que procuramos es enfrentar un poco pues esos criterios técnicos mejores de poda verdad con esos condicionantes que os apuntaba la superficie los medios humanos que nosotros contamos y lógicamente también los económicos entonces lo primero que nos planteamos con este plan básico fue ver si teníamos la capacidad verdad de poder realizar a la hora de marcar nuestros criterios generales si íbamos a tener esa capacidad de resolverlos si tendríamos esa capacidad tanto de materiales como humana verdad aquí tenéis hablábamos del plan anual de podas aquí tenemos lanzado todo el plan anual de podas que es un término más general de cara a todo el turno de plantación verdad veis que los primeros años pues bueno teníamos una superficie para podas limitada conforme íbamos incrementando la producción verdad y ahora mismo ya nos encontramos en el año 9 de turno verdad con unas hectáreas a podar de en torno a las 217 hectáreas y alcanzamos como una meseta verdad en el número total de hectáreas que vamos a tener que podar como ha comentado Carlos bueno es un proyecto que viene siendo equiproductivo busca que sea equiproductivo entonces tanto este plan como los venideros intentarán buscar esa línea porque claro no tendría ningún sentido que nos marcáramos unos criterios generales de podas si después no tuviésemos la capacidad de completarnos a lo largo de todo de todo el turno esto finalmente también va reflejado lógicamente con jornales anuales de podas como podéis ver prácticamente en la línea verde prácticamente todos los jornales de podas son realizados con plataforma podas sin plataforma pues prácticamente hacemos el ordeño y los primeros años muy poquitas fijaros que no llegan ni a las 50 hectáreas anualmente sin plataforma esto nos esto nos permite podar con plataforma ajustar un poquito creemos que podemos hacer la poda de mayor calidad aunque lógicamente se ve reflejado se ve influenciado en los rendimientos para que os hagáis una idea este año pues tendremos que estar rondando los 220 hectáreas de poda ¿verdad? y sí que ya vamos detectando vamos detectando que con esos criterios generales que nos habíamos marcado y esos rendimientos que nosotros teníamos preparados pues bueno sí que vemos que se están optimizando entendemos que producto de la especialización de la gente que realiza las podas ¿por qué? porque tiene ya más claros los criterios generales y por lo tanto no dudan tanto en la poda y aparte de un mejor manejo de la cesta vamos a pasar ya si queréis a hablar un poquito lo que nosotros hacemos ya os digo con los condicionantes que tenemos ¿vale? en primer lugar nosotros establecemos también el ordeño que bueno ha sido de varios de los ponentes también ha sido coincidente ¿verdad? nosotros como una como una poda de guiado y de formación ¿verdad? lo realizamos en primavera en la primera salida de hoja en el año cero ¿de acuerdo? manualmente sobre pies de año cero y hasta 50 centímetros de altura nosotros estamos plantando R0T1 es decir sin raíz plantones sin raíz y de un año ¿verdad? entonces preferimos no pues bueno no presionar es decir no limitarle la capacidad fotosintética a los plantones ese primer año y solo nos vamos hasta hasta 50 centímetros de altura sí que es cierto que en ocasiones pues retrasamos esta aplicación del ordeño ¿por qué? pues por ejemplo por la aparición de plagas en nuestra zona especialmente el melasoma populinos afecta mucho a las plantaciones de los jóvenes a las plantaciones sobre todo del primer año entonces si vemos que hay una importante afectación pues de cara a que la planta no sufra pues no realizamos el ordeño y lo retrasamos o también porque detectemos un bajo vigor en los plantones y bueno entonces retrasaríamos al año siguiente este ordeño la siguiente poda que nosotros realizamos es la poda de formación donde el principal objetivo que tenemos es definir la guía la guía principal y conseguir un fuste recto ya hemos creo que todos habéis hablado de lo mismo nosotros particularmente lo realizamos sobre pies de uno a dos años y hasta los cuatro años ¿vale? a veces se nos se nos alarga un poquito hasta el quinto año en función de un poquito de la altura sí que detectamos muchísimas variaciones en función de las dominancias apicales de los distintos clones ahí sí que hay que hacer hay que variar bastante las podas en función de los clones y la calidad de estación sí efectivamente y luego la época de aplicación generalmente nosotros la realizamos entre finales de octubre y principios de abril en parada vegetativa y sin hojas lo que buscamos ¿qué eliminamos? pues las guías dobles las ramas con unas angulaciones agudas con respecto a la guía principal y las ramas que tengan demasiado grosor eso es lo que buscamos en estas podas de formación y lógicamente siempre es una cuestión que también se ha repetido mucho y nos alegra es decir tener siempre muy en cuenta el mantenimiento de ese equilibrio del volumen foliar nosotros en un ratio así un poco más general hablamos en estas podas de formación de no superar un tercio de la altura del árbol posterior bueno aquí como vemos prácticamente todas las podas las realizamos con plataforma la siguiente poda sería la poda de conformación o limpieza de fuste ahí el objetivo que buscamos es la eliminación de la rama de los pisos inferiores para buscar fustes limpios queremos tener una madera libre de nudos que sea repetido para obtenerle la máxima calidad de cara al desenrollo y nosotros la aplicamos sobre pies desde el año 4 hasta el año 6 vale sí que es cierto que en ocasiones nos vamos hasta el año 7 como veréis con tal que en estas anualidades que hablamos nosotros el primer año lo contamos como el año 0 o sea tendríamos que estar incrementando un año más en cuanto a la altura en nuestra explotación estamos subiendo a 8 o 9 metros en prácticamente todos los árboles intentamos pues esas con esas dimensiones un poco del desenrollo de múltiplos de 2,60 intentamos sacar tres trozas por lo menos correctas más lo que perdamos de altura de tocón y luego es cierto que en función de los diámetros que tenemos pues trabajamos llegamos hasta los 12 metros sí sí intervenimos hasta los 12 metros y vemos que los diámetros nos permiten pues tener alguna sacar algo en el desenrollo aunque sea de menor calidad la época de aplicación pues aquí era un poco lo que apuntaba Carlos que a pesar de que a lo mejor podría parece que todo el mundo se orienta a estas podas de limpieza de fuste de tenerlas que establecer más hacia el verano pues en nuestro caso es totalmente indiable por todo el resto de tratamientos culturales que tenemos que hacer no plantamos a raíz profunda estamos en raíz desnuda y en verano pues prácticamente solo hacemos solo podemos regar 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 y como veremos pues alguna limpieza de chupones entonces lo realizamos desde octubre a abril lo que sí que vemos que es muy importante que también se ha repetido es que claro el hecho de que nosotros entremos en todos los rodales que se encuentran en este intervalo de edad pues al fin y al cabo nos permite hacer como una poda más detallada más específica que es un poco lo que se apunta de distintos ponentes nos permite adecuar la poda a los distintos vigores de clon que vemos hay clones que nos sacan mucha más ramosidad podemos ajustarla o incluso en estaciones calidades de estación donde vemos que pues bueno que lógicamente se nos limita o sea nos saca más vigor y podemos adecuarla y luego además podamos sobre diámetros menores no permitimos que las ramas se hagan tan gruesas y eso pues va va a contribuir a una mejor calidad entendemos vale y luego una vez más el criterio de adecuar el equilibrio de volumen foliar en estas podas de limpieza de fuste nos marcamos un criterio de no superar nunca la mitad de la altura del árbol vale las fotos no son de lo más representativo ya habéis visto que aquí han faltado en gradeos vale los criterios en cuanto a las podas de limpieza o chupones de monda bueno se realizarían a partir del año 7 en nuestras plantaciones no son por ahora muy representativas lo cual parece que nos está dando confianza sobre lo que estamos haciendo no entendemos que el peso de las podas que estamos haciendo es el correcto tenemos buenos crecimientos diamétricos buenos crecimientos de altura y entendemos que el tema de que no nos aparezcan muchos chupones lo que está significando es que los pies no tienen necesidades de reequilibrar ese volumen foliar para ganar capacidad fotosintética entonces creemos que no estamos perdiendo crecimiento diamétrico en generar más ramaje que previamente lo has eliminado por un exceso de poda independientemente de eso siempre cuando se tiene que aplicar lo hacemos a final del verano y en el siguiente periodo vegetativo de su formación a modo de resumen simplemente comentaros pues bueno mira las podas que se tuvieron que ejecutar en 2022 sobre 225 hectáreas teníamos planificadas unas 200 hectáreas de poda y finalmente estas mejoras que estamos viendo en los rendimientos nos han permitido entrar en unos rodales que inicialmente no entramos con año 7 pues ya veis 37 hectáreas en el ordeño 100 hectáreas entre 1 y 3 años por debajo de 7 metros ¿verdad? 85 hectáreas por debajo de 12 metros si quieres resumir un poco sí bueno faltan las de no sé cómo vamos de tiempo yo creo que vale porque estaba la diferencia entre clones lo que habíamos nosotros trabajamos sobre todo I214 y MC y utilizamos otras otros clones sobre todo por el tema de plagas para el I214 y el MC es el que mejor funciona en esta ribera concretamente y utilizamos otros clones por el tema de plagas para utilizarlas a modo cortafuegos no pues respecto de las plagas al final tendemos a un árbol tipo cuyos primeros 8 metros se puede decir son trozas lo que nos suelen pedir son trozas de 2,60 con lo cual son 7,80 más el tocón son 10,20 centímetros 8 primeros metros al menos que estén limpios 8,9 eso no quita para que intervengamos hasta los 12 metros pero no como limpieza de fuste sino pues en esa entre saca de ramas en esas podas de formación llevándolo desde el año cero hasta nosotros tenemos establecido el año de corta el turno de corta en los 15 pues lo más equilibrado posible durante todos los años hasta 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 el final de la corta manteniendo pues ese 50% en altura respetando ese 50% de 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 altura sin sin esa sin esa poda excesiva podando todos los años no nos saltamos ninguno salvo que tengamos algún clon especialmente con una dominancia apical muy que nos evite el el primer año pero vamos intentamos todos los años hacer la poda porque al final separarlo más allá de un año nos genera más 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 coste económico más tiempo de poda y poco más yo creo si queréis no sé si queréis que os comentemos alguna diferencia que hemos observado respecto a podas en clones o si queréis lo comentamos muy rápidamente lo que hemos visto sobre el I214 es un poco las tendencias que tienen a emitir más guía una mayor ramificación y eso nos hace también que es más complejo establecer un poco el equilibrio entre las podas de verticinos y mantener ese equilibrio de follaje que estamos hablando nos dan rendimientos de poda menores el MC que es otro también de los clones que nos funciona muy bien en nuestra zona vemos una tendencia muy clara de una guía mucho más dominante pero sin embargo nos genera más rama repartida durante el tronco nos genera más follaje y también más poda de verticilo y a nivel de bueno otro patrón que prácticamente ahora ya es testimonial en la plantación nuestra pero que por la importancia que tuvo en el momento era el Luis Avanzo sí que tenía una muy buena elevada dominancia pical un fuste recto un ramaje más equilibrado y sí que es cierto que bueno que la industria por el tema de su dureza por el tema de su densidad bueno pues no la tiene tan ya os digo ahora mismo es testimonial en nuestro caso Branagués y triplo lo que hemos visto es una elevada bifurcación de la guía nos hace que tengamos que tener especial cuidado en las podas de guiado iniciales ¿verdad? y luego el bupre y el raspaje y el unal bueno pues ya tiene una dominancia pical más marcada que te permite relajarte un poco más en esas podas todo esto en un marco de plantación que nosotros utilizamos únicamente el 6x6 sí es verdad que que a lo mejor hubiéramos podido traer más material en este sentido porque colaboramos efectivamente con la universidad de Lleida para hacer diferentes tipos de experiencias en cuanto a la poda en cuanto al marco de plantación pero al final bueno el óptimo que encontramos es el el 6x6 con las calidades de estación que tenemos y bueno las condiciones que 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 tiene esta esta cuenca bueno pues nada muchas gracias por todo aplausos